Seguimos con más y es que la circulación de la peligrosa variante Delta en al menos cuatro provincias del país obligó a que médicos recomienden al Gabinete de Salud vacunar contra el COVID-19 a la población infantil a partir de los seis años de edad tras el inicio de la docencia presencial. Elvania Flores tiene la historia. Delta, la agresiva variante de SARS-CoV-2, representa una amenaza en el mundo y de propagarse en el país podría reafirmar una tragedia en cuanto a los daños a la salud así como a impactar al sistema sanitario fuertemente, con un cuarto rebrote, pero esta vez en los niños. Ante estos pronósticos, el gobierno debe comenzar a analizar la inoculación a ese grupo pues volver a las aulas serviría de aliado para su rápida propagación según expertos. Esto que yo le estoy diciendo, sería algo novedoso en nuestro país la posibilidad de que el Gabinete de Salud vacune con la Sinovac a niños de 6 a 11 años de edad. Que nosotros tenemos que valorar eso, ya que fuimos tan valientes y tan decididos en aplicar una tercera dosis, también nosotros tenemos que valorar esa posibilidad como país porque es un asunto de nación. Otros países ya están padeciendo los estragos de Delta y la única salida es vacunarse contra esta mortal enfermedad. Las cuatro provincias donde se ha identificado, no quiere decir que sean las únicas si hay cuatro identificados, porque hay más. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Primero, irnos a poner la vacuna porque la tenemos ahí y hay una franja que dice que no, pero bueno, el gobierno sabrá qué mecanismo va a emplear para que la conciencia cívica nos convoque a la vacunación. Entre las naciones que ya comenzaron a aplicar este pinchazo en menores está en China a los tres años y Chile desde los seis. Ahora los esfuerzos del gobierno, según estos especialistas, sería arreciar lo antes posible con nuevas jornadas de vacunación para evitar un impacto negativo en la salud de la población. Elvania Flores, Noticias Telemicro.